Nadie sabe Nadie sabe Mi triste dolor Porque nadie quiere Como quiero yo Nadie mira más delante Nadie sabe al más allá Porque nadie divina Lo que nos puede pasar Nadie sabe Como viviré Si tus caricias Pueda yo tener Nadie, nadie sabe Quizás si supieras ¡No! ¡La verdadera nueva Reina de la cumbia! ¡Venda Alice! Nadie sabe ¿Qué será de mí? ¿Qué es el cariñito? Que te tengo a ti Nadie sabe Mi triste dolor Porque nadie quiere Como quiero yo Nadie mira más delante Nadie sabe al más allá Porque nadie divina Lo que nos puede pasar Nadie sabe Como viviré Como viviré Y si tus caricias Pueda yo tener Y esto es ¡Fuera sí! ¡Fuera sí! ¡Fuera sí! ¡Fuera sí! ¡Fuera sí! ¡Fuera sí! Nadie mira más delante Nadie sabe al más allá Porque nadie divina Lo que nos puede pasar Nadie sabe Como viviré Y si tus caricias Pueda yo tener Y si tus caricias Pueda yo tener Y si tus caricias Pueda yo tener Así es, regla de madre Nadie, nadie sabe